Con la finalidad de gestionar recursos federales con eficiencia, funcionarios de diversas dependencias integraron un esquema de trabajo para operar con la representación de Sonora en la Ciudad de México, según explica Luis Fernando Rodríguez Ahumada. Lo que pretendemos es que todas las dependencias con este enlace cuenten con un apoyo en la Ciudad de México para dar este seguimiento y poder empezar a tocar puertas y empezarnos a acercar a las nuevas autoridades del gobierno federal para no perder ninguna oportunidad de programa, de proyecto o de fondo. El 7 de mayo se firma el Acuerdo para el Desarrollo Social Incluyente, informó Luis Alberto Plasencia Osuna, Secretario de Desarrollo Social en Sonora. La Secretaría de Educación realizará diversas actividades este mes de mayo para conmemorar el Día del Maestro. Sucesos sonoraencadena.com Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.